Yo quedé en clínica psiquiátrica después del grito que me pegó tu novio. Es que como sospechaba, te consta que sospechaba que el artículo en internet de los proveedores no existía. Entonces llegué, se lo imprimí, me fui a la cocina a entregárselo y casi me mata. ¡Patricia Fernández! ¿De qué artículo me habla? ¡Lárguese de aquí! ¡Muérase! Usted es muy bella para trabajar en esta empresa. ¿Quién lo entiende? Ay, pero Patsy Padresky.